En Guadalajara cada persona dona a la Cruz Roja un promedio de 37 centavos, muy poco. Es por eso que a partir de este año todos los usuarios de la empresa Telmex podrán hacer su donativo con cargo a su recibo telefónico. Y la gran oportunidad que tenemos es a través de las llamadas poder sumar los fondos, con estos fondos, los fondos de la Fundación Carlos del Mil para poder potenciar estos recursos. Aún así, la institución internacional que cumplió 101 años en México seguirá haciendo sus campañas tradicionales como las alcancías, las colectas escolares y el boteo que denominan la campaña marabunta, donde 3.500 voluntarios de secundarias y bachilleratos piden apoyo para esta noble institución.